Estás encontrando la postura de introvisión, esa que te permite ir encontrando tu eje quieto, aunque el mundo gire, aunque tus pensamientos giren, tus emociones giren como un remolino, hay un centro que está quieto, como en un huracán. El centro está quieto y te invito a que en lo posible en tu postura, la espalda erguida represente ese eje quieto, la espalda fuerte y flexible. Gentilmente, es como si desde el centro de tu cabeza se derramara una caricia por todo tu cuerpo. Una caricia que le permite ir aflojándose, sobre todo los gestos del rostro. Los hombros, que suelen guardar una actitud menos relajada. Ahora le das ese permiso a tu cuello y el permiso también a que los brazos cuelguen con tus manos en el regazo. Tus piernas pesen y uno entrega el peso de su cuerpo gentilmente a la fuerza de gravedad. No se opone a ella, no se opone a ella, se vuelve tu amiga. Y si nace un suspiro que tenga lugar, que tenga lugar. Te invito a ejercer una mirada amable. Hacia tu cuerpo, hacia tu cuerpo, hacia tus emociones, hacia todo lo que acontece en tu interioridad. Y estamos ahora prestando atención a ese centro quieto. Que podrás notar, que podrás notar sobre todo desde el ombligo hasta la coronilla. Hay un eje de quietud. Y te invito a que descanses allí. Descanso de mí. Descanso del ruido de afuera. Descanso de las presiones. Descanso de sobreadaptarme. Descanso de sobreexigirme. Descanso de evitar. Descanso de impulsos que saltan como resortes. No hay nada para hacer ahora. No hay a dónde ir. Entonces, descanso. Entonces, descanso. Me familiarizo con ese centro quieto, silencioso y amable. firme. Sobre de alegría. Digo. Habito ese lugar de mí. Y desde allí tomo conciencia de que esto siempre está. Ahora, eso que estás sintiendo, ese ámbito íntimo tuyo, tu refugio, siempre está, siempre estuvo, siempre estará, no pertenece a las leyes de la materia, del cuerpo. Ni siquiera a las leyes del cerebro, está desde antes de que tu cuerpo naciera, estará cuando tu cuerpo ya quede en este plano, es la vida con mayúscula. Descanso allí. Eso sabe cosas que el yo no sabe. Eso puede ofrecer ayudas que mi superficie no conoce. Y te pido que imagines que esa columna interna de silencio, de quietud, es como un faro, una atalaya, un mirador muy alto desde donde observar lo que te pasa. Si hay agitación, desde allí puedo observarla sin juzgarla. Veo cómo se comporta mi agitación sin pegarme a ella, sin ser mi ansiedad o mi enojo o mi miedo. Aquí, en mi atalaya, voy fortaleciendo mi conciencia testigo. Como si fuera ese testigo el habitante de un faro interno. Si en mi periferia hay pensamientos que me acosan, voy hacia ese centro y los miro. Los observo sin juzgar. A lo sumo puede que les diga, calma, calma. Ese eje interno no se aflige por lo impermanente, por todo ese movimiento. Está allí quieto, fuerte y tierno. Ese testigo interno. Y allí se mueve un rasgo mío que no me gusta. Y miro ese rasgo y miro mi autorrechazo. Los miro, me doy cuenta de que allí funcionan. Pero no hago más que mirarlo. Y esa calma del testigo que mira va produciendo algo dentro tuyo que es diferente de lo que había antes. Miro cualquier impulso. Montones de palabras. Preocupaciones por el futuro. Recuerde de un pasado que vuelve y vuelve. Todo eso. Acontece en mí. Pero no soy yo. Yo soy mucho más que eso. Eso. Pasa. Ese yo. Pasa. Esa emoción. Pasa. Pero la vida viva. Está allí. Y queda. Observar desde allí. Te permite desidentificarte. Desarrollar tu conciencia testigo. Se va volviendo. Un entrenamiento. Eficaz para tu vida cotidiana. Allí donde lo necesites. Podrás tomarte un ratito para volver a tu faro. A tu eje. A tu refugio. Como quieras imaginarlo. Y allí hay. Ecuanimidad. Un ánimo. Balanceado. Una interioridad. Estable. Sí. Una interioridad. Estable. Cuanto más te familiarices con ella. Más fácilmente podrás refugiarte. Y desde allí. Observar. Ver. Y elegir. Decisiones. Conductas. Estado. No hay nada para hacer. No hay nada para hacer. No hay nada hacia dónde ir. Simplemente descanso. En esa. En esa. Quietud. Que observa. Viva. Profundamente. Viva. Estable. Pero apasionadamente. Viva. La madera. Quedate. El día. Para luego. InsinYA. De esta. Modena. La vid. Tu inconsciente comprende mis palabras, las hace suyas e irán contigo si es tu decisión acompañándote donde vayas.